Muy buenas a todos Veréis, hoy no voy a hacer un vídeo montando nada Os voy a comentar algunas ideas Y algunos proyectos que en algún momento yo quiero poder desarrollar Y también os voy a decir que pienso irme de vacaciones Y durante unas semanas no van a haber vídeos Salvo algo excepcional Porque es lo que me pide el cuerpo Descansar un poco Con lo cual este vídeo va a ser un poco distinto Distinto en el sentido de que no os voy a enseñar nada hecho Ni nada funcionando Sino solamente algunos esbozos y algunas ideas Que hace tiempo que me rondan por la cabeza Y que me gustaría que terminaran desarrollándose en forma de vídeos Porque creo que hay cosas muy interesantes para explicar Y es que tengo un problema Que es que tengo poco tiempo Y tengo muchos proyectos Por ejemplo, sin ir más lejos Resistencias de óxido de berilio Para poder montar No solamente una carga artificial Sino un probador De acopladores de antena De tal forma que podamos tener Distintos valores de resistencias Y podamos verificar De forma instrumental Que el acoplador acopla lo que tiene que acoplar No simplemente poniéndole un hilo de cobre Y a ver qué pasa Toroides Con un colega Con el cual he tenido unas charlas Muy, muy, muy interesantes Él me sobrepasa en conocimientos por un mundo de diferencia Está pendiente desarrollar un tema Sobre los transformadores de antena de media onda Y el porqué de las espiras Y cuántas Y con qué material Y tras muchas vueltas y demás Hemos llegado a algunas conclusiones Que yo creo que serán muy interesantes Y luego tengo aquí una cajita Con 100.000 cosas Aprender a manejar este puente de RF Que lo tengo como tarea pendiente Desde hace ya bastante tiempo Desarrollar con Lora Estoy jugando con placas Lora Esto es un preamplificador de recepción de bajo coste Unos 4 euros, 5 euros aproximadamente Incluso se puede encontrar más barato Para poder, por ejemplo, con TinyGS Recibir señales de satélites O recibir globos aerostáticos O utilizando el protocolo Lora Pues montar un repetidor Montar un repetidor de señales Para hacer tracking Hay temas muy interesantes Alrededor del mundo Lora Proyectos, bueno Apenas esbozados algunos Otros que ni siquiera se han llegado a soltar Un módulo GPS por aquí Dando vueltas Esperando su momento La idea de montar Una carga artificial Que lleve asociada Un módulo Una de 8318 O una de 8307 Para la medición De la potencia De tal forma Que podamos tomar medidas Lo más exactas posibles De la potencia de un equipo Conversores Steepdowns Diodos electrostáticos Que no he usado ADES8307 Es que Esto es el cajón de los desastres Un proyecto De un preamplificador de micrófono Que también está A la espera Como podéis ver Se acumulan Las cosas Módulos de 433 MHz Para experimentos Unas pruebas Que he estado haciendo Para un medidor De ROE simple En fin Módulos ESP32 Uno con la camarita Otro sin ella Como podéis ver Ideas hay muchas Para hacer tiempo y poco Esto es una vieja historia Tengo un SSM2166 Para hacer un previo De micrófono Con compresión Pendiente Desde hace mil años Lo que digo Me falta Me falta tiempo Me falta tiempo Por todas partes Y realmente necesito Parar un poco El ritmo De un vídeo A la semana Que estaba haciendo Y poder Dedicar un poco De tiempo a la familia Coger el micrófono Y hacer radio Aunque parezca increíble Es lo que menos hago Porque estoy más con el soldador Que con otra cosa Y bueno En definitivas cuentas Poder descansar un poco Para poder en el futuro Seguir haciendo más vídeos Y seguir trayéndoos ideas locas De estas que me dan a mí a veces Y que a lo mejor a vosotros Pues os inspiran a su vez Para hacer otras cosas Y aparte de todo esto Pues convocaros un poquito Para el Iberradio Del mes de septiembre Que en el que Salvo que haya algún inconveniente De última hora Pues estaré por allí Con mi mujer Dando un paseo Y me gustaría mucho Tener la ocasión De poder saludaros a todos Ya me pondré una camiseta Con el indicativo O una gorra O algo No sé lo que se me ocurra De tal forma Que podáis saber Que estoy por allí Porque evidentemente Antes me conoceréis vosotros A mí Que no yo A vosotros Y nada más Espero que paséis Un feliz verano Todos vosotros Que podáis descansar Que podáis disfrutarlo Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Que será ya Pues para septiembre Un saludo muy fuerte a todos Y un abrazo